¡Ah! 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 Hola cuervitos, hoy en mis libros recomendados les sugiero el más puro estilo de los relatos y en ritmas de Javier Sierra, el maestro del Prado. Presenta un apasionante recorrido por las historias más desconocidas y secretas de una de las pinacotecas más importantes del mundo, el Museo del Prado. Una historia fascinante de cómo un aprendiz de escritor aprendió a mirar cuadros y a entender unos mensajes ocultos que difieren de la ortodoxia de la Iglesia Católica, una institución que en el Renacimiento era más visto como opresores que como espiritual. De los libros de Javier Sierra, este tocó mi corazón también la Dama Azul, como tantos de este excelente escritor español. Bien mis cuervitos, soy Gaby Gaviota y empecemos con nuestra triada del día de hoy. Tomemos la respiración como medio de contacto. Y allá vamos con el seis de pentáculos, el ocho de espadas y el nueve de pentáculos. En la base de la baraja tenemos al ocho de pentáculos. ¡Oh, yo, yo! Por lo que visualizo, en tu economía todo pinta de maravillas. No te debes de preocupar por ello. Tienes para dar y recibir. Lo que veo más claro es que andas acongojado o acongojada por algún problema que no has llegado a resolver del todo. Veremos qué te dice la triada de hoy. El seis de pentáculos. El éxito en tu vida está ligado a la generosidad. Esto puede significar que tu prosperidad surgirá de una inversión en los demás. Tal vez una inversión financiera o tal vez consejo y apoyo a un amigo. Esta carta también puede significar lo opuesto. Que tu éxito surgirá de la generosidad de alguien más. Ambas son excluyentes. Y sacar esta carta es sufrir que naturalmente te inclinas hacia actos de beneficencia y caridad. Ten en cuenta que la bondad de los otros está fuera de control. Pero eres totalmente capaz de hacer favores a los demás. Si buscas un favor, puede que te haga bien dar libremente a los demás. La respuesta a lo que te agobia es un sí rotundo. Busca en el fondo de tu corazón y hallarás el neodio del azul. Ten en cuenta que se le considera al seis de oro cifra espejo. Que nos permite acceder durante un tiempo a riquezas tan difíciles de ver. Aprovechen mis cuervitos. Vamos con el ocho de espada. Tal vez por aquí está tu preocupación. Cuando esta carta sale, en esta posición te está indicando que tu relación en pareja no es lo que esperabas. Te recomienda evaluar para que puedas determinar si te conviene o no continuar. El ocho de espada revela que te sientes atrapado y restringido por tus circunstancias. Crees que tus opciones están limitadas en un cambio claro de salida. Podrías estar en un trabajo insatisfactorio, una relación abusiva, una cantidad significativa de deuda o una situación que no está alineada con tu ser interior. Aunque el adeudo es fácil para ti de solventar. Estás atrapado entre la espada y la pared sin resolución disponible. Cuando el ocho de espadas aparece en una lectura de tarot, se interpreta como una advertencia de que tus pensamientos y creencias ya no te sirven. Puedes estar pensando demasiado. Cuando patrones negativos, voy limitándote a ti mismo al considerar solo el peor de los casos. Te estás desgastando mi cuervo y solo escoge la mejor opción, ya sea tuya o valora la de los seres que te aman para tomar una solución adecuada. El ocho de espadas te asegura que hay una salida a tu actual situación. Solo necesitas una nueva perspectiva, ya tienes los recursos que necesitas, pero depende de ti usar esos recursos de una manera que te sirva. Otros pueden ofrecerte ayuda o puede que haya una solución alternativa que aún no hayas explorado completamente. Estate abierto a encontrar la respuesta en lugar de quedarte estancado en el problema. Seguimos con el 9 de Pentáculos. Es una muy buena carta que nos augura momentos de tranquilidad en todos los terrenos de nuestra vida, aunque descubrirá de la pregunta que le hagamos al tarot. El 9 de Oro es una baraja que representa el mínimo número de monedas con 4 a cada lado y 1 entre ambas filas, lo cual indica protección absoluta. Nos habla de paz, de satisfacción, de cumplimiento, de lo que es la impresa creativa de la persona. Es el rendimiento permanente que provoca la persona con su esfuerzo y que los recoge ilícitamente. Indica esta carta que nos vamos a encontrar en un momento de libertad e independencia, aumentando nuestro estatus en diversos terrenos de nuestra vida. Dependiendo, cuervis, de la pregunta, cuando nos aparece esta carta, nos está indicando que muy pronto vas a empezar a dejar atrás una serie de vivencias que no han sido muy agradables. ¡Problema resuelto! ¡Yes, bitch! Tienes la plenitud, pero también te encuentras en el mirar atrás y contemplar el trabajo realizado y la satisfacción que tienes con todo lo conseguido gracias a la confianza en tu persona, en todo lo que haces y en la paciencia sumada a la disciplina que has tenido. Es un náype que indica el disfrute, el gozo, las pocas preocupaciones, el vivir con tranquilidad y relajarte, tener pequeños detalles contigo o con los demás y hasta alguno que otro capricho. Nos vamos a las consideraciones especiales. El ocho de pentáculos nos reafirma la plenitud de finanzas, pero no debes de perderle el interés o no debes dejar de participar en otras áreas de tu vida. Y deberías ser cuidadoso, cuidadosa, de no obsesionarte con la empresa y el dinerín. Los amigos y los conocidos cercanos pueden empezar a sentirse innecesarios si son descuidados y buscar satisfacciones en cualquier otro lugar. Ahora, cuervitos, nos vamos a Angelópolis. El mago, ocho y ángelas nos tienen noticias. Y si encontraste el signo escondido, ese es el amorcito que te hace falta. En caso de no tenerlo claro está, por lo pronto les agradezco si comparten y les ha gustado esta triada. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Suscríbase y suscríbase! ¡Suscríbase y suscríbase! ¡Nunca más!